Esta es Estación Ibiza Radio.com. Right now. Continuamos escuchando a los productores que son tendencia global en la industria electrónica. Nos vamos para Chicago, en Estados Unidos, donde nos conectamos con Gabriel Rodríguez, quien nos llevará por el sonido del Afro House, ambientes con groove y mucha percusión. Ya puedes descubrir el sonido de Gabriel Rodríguez en youtube.com slash DJ Gabriel Ricán Rodríguez. A las 0 horas podrás escuchar la repetición del espacio Live Sessions para que no te pierdas de ningún sonido. En vivo, para Live Sessions, desde Chicago, Gabriel Rodríguez, para Estación Ibiza Radio.com. Live Sessions, Gabriel Rodríguez. Live Sessions, Gabriel Rodríguez. Live Sessions, Gabriel Rodríguez. ¡Suscríbete al canal! 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 Mujer sin raza, sin transmisión Sin gasolina, sin aceite Y sin motor Estamos en Guañangá Para que sobra Para que sobra Si no me venga como ver Si no me quiere a ti me va a orar Ay que la piraña es una eva Oye que tiene muchas malas mañas Mira Oye yo era bueno contigo Demasiado de bueno por ti cortaba Para que no me venga como ver La cosa buena de mi vida Oye me ve ahí Oye escóndete Escóndete Y ahí viene la piraña Para que sobra Mujer sin raza, sin transmisión Sin gasolina, sin aceite Y sin motor Estamos en Guañangá Para que sobra Para que sobra Oye mami Y total para que Para que sobra Si no me venga como ver Si no me venga como ver Si no me quiere a ti me va a orar Ay que la piraña es una eva Oye que tiene muchas malas mañas Mira Te está fumando las cálcaras de guineo otra vez Juega Para que sobra Oye Yo era bueno contigo Demasiado de bueno por ti cortaba Para que no me venga como ver La cosa buena de mi vida Oye me ve ahí Oye Escóndete Escóndete Que caiga Que me da piraña Oye 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 Y total para que Para que Para que Para que Sobra Para que Sobra Para que Sobra Gracias por ver el video. 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 Soy yo, soy yo, la que te escamela. La que te escamela, la que te escamela. Sablosura. Live Sessions, Gabriel Rodríguez. Estacionibisaradio.com ¡Ay, qué rico! Tú, sí, tú, sí, tú, sí, tú. Te vas, me faltas tanto. Tú, sí, tú, sí, tú, sí, tú, sí, tú. Me faltas tanto. Ay, que mi niño se va, que mi niño se va. Un pedacito de mí se va. Un pedacito de mí se va. Soy yo, soy yo, soy yo. La que te escamela. La que te escamela. La que te escamela. Soy yo, soy yo, soy yo. La que te escamela. Sablosura. Ay, mamá. Ay, qué rico. Qué sabroso. Ay, qué rico. No, más. Sablosura. Ay que rico Sentimiento tropical Vaya Este es el taquete Claro Verano Vaya arena y sol Vaya arena y sol Enchame agua que me toque más con mujer Candela, 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 candela pa' los tíos Caribe Y sale a la Jeva Y venga pa' acá Caribe Ya la tóxica Que se quede en su casa Caribe 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 Pásame que con los pies Los, 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 los pies Vaya Pa' mi gente de Colombia Puerto Rico y Nueva York Roca 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 ¡Vaya! ¡No hay que no! ¡Aquí está, vamos! Que me estoy quemando la entraña, me quiero meter pa' la playa Me envían las cervezas, sabrosa, 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 trae la vaca Caribe, esta playita está rica, está rica, está buena Caribe, si no me baño ahora, será mi condena Caribe, este sol me quema, me quema, me quema, me quema Caribe, esta playita está rica, 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 está ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Viva la vida! 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 Live Sessions Gabriel Rodríguez Estación Ibiza Radio Estación Ibiza 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 ¡Suscríbete al canal!